Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Beatips Esto que os traigo es, oh, sorpresa, otro look en tonos morados Así que vamos a empezar, ¿vale? Como yo me sigo aquí pues hace ya una semana y un día que sigue el alien en vida Amigo adopta un alien Voy a corregir un poquito lo de la pupita Aunque, como os digo, está un poco difícil de corregir en este caso Porque es que, y nada, voy a utilizar un tono verde de esta paleta de Jess Love Que la encontráis en bazares A mí no sé si me valió dos euros o algo así Y la cogí pues porque yo generalmente corrector morado pues no tengo, no uso Y naranja, ni de estos tonos, pero bueno, pues dije, ah Llego pues por tenerlo, llego, nunca viene mal Así que nada, echo un poquitín sobre la pupa, ¿vale? Alrededor voy difuminando Y en lugar de echar base de maquillaje pues voy a echar un poquito de prebase y ya está Un poquitín ahí alrededor Pues la prebase es súper clara Esta base que tengo, que no me acuerdo dónde la cogí Creo que en Kiko o alguna de estas tiendas, no me acuerdo Es muy oscurita, mirad Voy a mezclar un poquito de las dos Corremos por donde no es y ya está Y esto mismo lo podemos utilizar como prebase Así que echamos ahí, ahí Pues ahí lo tenéis, ya está ya utilizado, ¿vale? No voy a utilizar ni base de maquillaje en esta ocasión para no alargar más el vídeo Además que como sabéis yo, pues no me suelo utilizar base Vamos a empezar a trabajar del lagrimal hacia fuera En vez de del lagrimal hacia adoro como hemos hecho en algunos otros vídeos Voy a utilizar esta sombra Que es una sombra como veis lila, un poquitín satinada Es de Carlo di Roma Tira a blanquecino, pero a mí me gusta La aplicamos ahí en la zona del lagrimal y un poquitín hacia arriba Porque estos tonos abren la mirada Mirad que diferencia de un ojo a otro Os quería dar un consejo que creo que no lo he dicho O se lo he hecho, ha sido en un vídeo hace muchísimo tiempo Con lo cual está perdido en el limbo Porque la gente no ve los vídeos antiguos Y es que nunca os maquilléis en el baño O si os maquilláis en el baño En el baño hay luces blancas, ¿vale? Y las luces blancas, ¿qué hacen? Que parece que llevemos menos maquillaje cuando en verdad se las llevamos más Entonces maquillaros fuera del baño Va a ser posible con luz natural Y si os maquilláis en el baño Tendréis la precaución de pensar Que os echáis menos maquillaje, vamos Porque si no vais a salir Y luego pues llevamos un montón de maquillaje más encima, ¿vale? Lo siguiente que vamos a utilizar Va a ser de esta paleta Voy a utilizar estos dos tonos Voy a utilizar primero este, que es como un lila Este de aquí, el primerito Es como un lila Pero un poquito más oscuro Mirad, ahora lo vais a ver Es más oscurillo, ¿eh? Y además es como más satinada Y como siempre os digo, pisamos bien la sombra anterior, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la otra, de la moradita Que es una morada oscura, mate Esta, ¿vale? Y esta la vamos a echar en el párpado En el centro del párpado Divo decir, en el párpado central Si es que ni que tuviéramos un ojo en medio de la frente Como los cíclopes, ¿eh? Así que, en fin Lo aplicamos ahí Así, ¿vale? Y ahora ya vamos a poder coger Sopras moradas más intensas Yo tengo esta otra paleta Que podríamos utilizar Esta y esta Pero voy a utilizar solamente La morada oscurita Porque tiene glitter Como tiene Porque es muchísimo más satinada Y entonces la voy a echar Donde termina la otra Pero sin llegar al extremo ¿Veis que casi acarició el párpado? O sea que no le estoy dando Mucha intensidad Y acaricio el dedo, ¿vale? O sea, porque estas sombras En verdad parece que no Pero son muy pigmentadas Y quedan Pues... Hay que tener ojito con ellas Porque quedan muy fuertes Entonces, esta otra La clarita, ¿vale? Esta de aquí abajo Que queda tal que así La voy a echar un poquitito Aquí encima Para darle ese toque festivo Si tenéis pigmento Podéis echar pigmento ¿Vale? Ahora voy a echar Otra sombra moradita Más intensa Es esta de H&M ¿Vale? Me la he visto y es que me gusta un montón Se llama Blueberry Swell Mirad Es súper moradísima Y esta sí que la vamos a utilizar Aquí Y tirando un poquitín hacia arriba Mirad cómo queda O sea, queda súper bonita Ya estarían los ojos O sea, es que ya no le quiero hacer más Porque podemos hacer una cosa Podemos coger Una sombra Una brocha finita Como este estilo ¿Vale? Y con esta sombra Con la misma Echar un poquitín en la parte de abajo Arras de las pestañas Y estiramos hacia arriba ¿Vale? Pero solamente lo que es en la esquina En el gato En la colita del gato Así Y aprovechamos ya Para darle un poquitín En la cuenca Y nada Y ahora voy a coger Una sombra que se me rompió De H&M Y que casi se me vuelve a romper otra vez Porque como veis Hoy os ha caído Que es La Levit Sign Que es como en doradillos ¿Vale? Pero es esto Es como muy achampanadito De hecho voy a retirar Un poquitín el exceso Y he dado un poquitín así En el párpado Para hacer lo que es El look de fiesta Mirad Yo estoy cogiendo los bordes Y nada De hecho A toquecines Si hace falta Retiro un pelín El exceso Porque lo que no quiero Es que me pase Que se me caiga Sobre El resto del ojo Pues ahí está Me está pigmentando Más en un ojo que en otro Que cosa más rara Bueno pues es un poquito Así como de ladilla Voy a quitar Con esta sombra Con esta brocha Porque he comprobado Que es mejor Quitarla así Que de cualquier otra forma Y ahora a mi Si que me pide un eyeliner Y quiero un eyeliner Que sea finito He escogido este Que es de Mercadona No es waterproof Me encanta Tiene muy buena pigmentación El pincel es muy bueno Porque tiene así como En forma de De lápiz Pero es finito Entonces pues se puede Trabajar muy bien Para hacer el delineado Lo podemos hacer a rayitas O de un trazo ¿Vale? Yo cuando tengo un maquillaje Así que es un poquito Más complejo Prefiero hacerlo a rayitas Aunque si lo hacemos De un tirón Simplemente lo único Que tenemos que hacer Es empezar por el Por la parte del lagrimal Descargando Toda la cantidad posible En la parte de aquí Del botecito ¿Vale? En el borde No en el stopper Sino en el borde Pues está Ahora aplicamos El rímel ¿Vale? Yo voy a aplicar Hoy este Rock and Volume Que es de Mercadona Y vamos a ello Le quitamos El exceso Siempre Yo Por costumbre Y maquillamos En esta ocasión Las pestañas de abajo No las voy a marcar Porque con el eyeliner Enmoradito Yo creo que ya destacan Bastante Bueno Pues ahora voy a retocar Esto de ahí Que se ha manchado Porque no quiero Que quede así No lo quiero Ni de broma Yo sé de quitarlo más Cuando está tierno Hay gente que es de quitarlo más Cuando ya ha terminado Yo no Pero bueno Cada uno con su gusto Y con su estilo Pues respetando a los demás Siempre ¿Vale? Pues ya estaría Ahora vamos a dar Un poquillo de color Yo voy a utilizar Esta paleta de bronzer Voy a utilizar Esta paleta de bronzer ¿Vale? Que es esta Que es una de las pocas Que tiene espejo de H&M Gracias por pensar de una vez Porque vamos Tela marinera Hacer paletas de coloretes Y no hacer Pues a quien se le ocurre Pues ahí estoy Si queréis hacer los contornos De los contornos Yo en esta ocasión Yo en esta ocasión Voy a utilizar Freedom El tono Glow Ves el amarillento Como champanado Lo cargo bien Y ilumino Como veis ilumina bastante En el tabique La frente Y llega el momento De los labios Labios Yo os recomiendo Cualquier tono Un rosilla por ejemplo Palo quedaría bien Solo brillo También quedaría muy bien Incluso rojo Podría quedar muy bien Pero ya que vamos En tonos morados Yo os hago dos propuestas Una de ellas Es este Es el ultraviolet ¿Vale? Voy a hacer swatch En la muñeca Es este Súper Moradísimo Que queda así Y os propongo También este De los metal socks De ese No son fijos Y mirad ¿Vale? O sea Queda súper bien Mirad qué bonitos Yo creo que quieren Imitar un poquillo A los de Lee Pero bueno No son fijos Entonces no lo imitan Yo voy a hacer Un conjunto de los dos ¿Vale? Voy a hacer los labios Un poquito con este Para darle el toque mate Siempre mi manía De empezar Con el arco de cupido Y con la puntita Hacerlo de abajo Lo voy a relleno Y como veis Pues los ojos Enseguida pasan En un segundo plano Pues así Podríamos salir Perfectamente Así que yo En el centro Voy a echar un poquito De esto Para que quede brillantito Y entonces queda así Lo que tenéis que hacer Es acordaros De llevar a sus labiales E ir retocando De vez en cuando Y ya estaría Queda bien con gris Queda bien con negro Podría quedar bien Con algún toque Tenga algún detalle En rosa Puede quedar bien Con muchos muchos looks Así que nada Espero que Si los recreáis Me etiquetéis No señoritas no Nos merecemos ser muy felices Nos merecemos cuidarnos Entre nosotros Entre nosotras Y amarnos mucho Y recuerda Te digan lo que te digan El primer amor Es el tuyo El propio Lo que tú llevas Dentro de tu pecho Hacia ti Vale Eso que nadie 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 Te discuta Eso porque Te miente Chicos Nos vemos En otro vídeo Y recuerda Ajá Eso es lo que Quería oír Sonreír No lleva IVA Preciosuras Adiós